Muy buenas a todos, bienvenidos mi canal, gente de la Escuela de la Fuerza, que este es un capítulo nuevo de una serie nueva de Handestore, pero bueno, he creado una nueva cuenta de Handestore y he dicho, venga, voy a hacer una serie nueva con, digamos, vamos a hacer pues mazos nuevos y todo nuevo, blablabla, en el sentido de que para la gente que empieza nueva en Handestore, pues que tenga un poquito de idea, como amiga, mi amiga Arisu-chan, que es nueva en esto y se ha metido y no tiene ni pago ni idea, pues. Pues bueno, esto es lo que nos dan nada más empezar el juego sin comprar nada, ya veis lo que tenemos, así que ahora vamos a apuntar en nuestro primer mazo, y perdona que a veces me quede callado y me trabe, porque como no tengo punta en una hojita, lo que quiero decir, lo tengo que pensar y lo digo en voz alta y a lo mejor suena bien, a lo mejor suena mal. Bien, vamos a elegir, bien de todo vamos a elegir todo esto, que sí, pesado, es un cansino, un cansino. A ver, pegamos por aquí, todo esto lo hemos cogido, que es importante, ¿por qué no me quitas esta porquería? Ay, vale, hemos cogido, esto que mete, hace tres disparitos, ¿vale? Viene muy bien, este que hace uno a toda la mesa de los enemigos, aquí robamos dos cartas, un disparo de seis, y este que envuelve a un enemigo en una ovejita, que es lo que tenemos. Y ahora, pues, vamos a ver, vamos a coger la elfita esta, que hace cuando entra un puntito de daño, el enemigo este que tiene por vocales, por dos, es un dos, dos, bastante bueno. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Munlock? Tengo tres por ahí. Esta para robar cuatro murlocks. Este me lo voy a llevar sí o sí. Este amiguito hace que nuestros hechizos de daño aumenten un puntito más. Viene muy bien, con todo esto que tenemos de disparitos y demás. A ver, ¿qué me llevo más? ¿Qué me llevo más? El oso, un dos tres por tres, con provocar también, bastante bueno. Este también me gusta, es un provocar también. ¿Qué más tenemos por aquí? Este es interesante. Sí, porque cada vez que se enfada, obtiene más tres al ataque. Este es un 6, un 6 y 5, provocar, bastante bueno también. De estos, de estos, de momento, de momento, no tengo nada por ahí. Sí, 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 esto cuesta. Voy a cogerme este para curarme un poquito. Aunque a lo mejor después lo quito, porque este cuando entra, restaura dos puntos de daño a cualquier bicho. A mí o a los bichos. Y ahora, para tener un poquito más de bichos, un poquito más de vida, vamos a elegir este, que este es bueno. Es un 2, un 3-2. Este, cuando baja, peta el arma del contrario. Y creo que, de momento, vamos a poner el mazo, así. Bien, voy a quitar este. Sí, y voy a elegirme a esta, que robo a carta. ¿Esa? Espérate. Creo que voy a elegir otra cosa. Sí, voy a quitar esta. Vamos a elegir a este, que aumenta un punto de ataque a los fierros nuestros. No, este. Este, que es un por 3, un 1-4, y nos da un puntito más de daño a los hechizos. Así que, de momento, vamos a probarlo así. Espero que salga bien. Vamos a jugar una partidita. A ver qué tal. Y de más. Como veis, donde tenemos a este aquí. Tenemos 10 cartas básicas. Lo he dicho, vamos a jugar. A ver qué tal. Bien, bien, bien. Vale, vale. Este no. Que sí, pesadito. Que sí, pesadito. Este me vendría bien. Voy a quitarme esto, simplemente. Venga, va. Jolenes. ¿Puedes seguirme cosas más caras, por favor? Ahí está el colega. ¡Listo! Cosas caras, por favor. ¿Puedes seguirme todas? ¿Todas las que tengo? ¿En serio? Ay, Dios mío. Qué suerte tengo yo. Eh, bien. Vamos a bajarla. Vamos a matar al bicho este. Y pasamos. A ver si tengo suerte. Con el mazo este. Nuevo que hemos creado. Hacemos así. Vamos a hacer coger esto. ¡Ay, un monito! Toma. Vale, este de momento me lo guardo. Dudas, dudas. ¿Qué hago? Sí, vamos a robar. Vale, ese me gusta. Y este también me gusta. Un momento puede pasar. No me atacas. A ver lo que hace. Bien. Ahora me sale este también. Bueno, a lo mejor la opción que tengo es bajarla a este. Y hacer esto. La mejor opción que tenía era eso. Porque otra cosa no tenía. Y después ya ver lo que me saca él. Otro bicho de esos. Me hace muy bien. Muy majo. Bien, 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 bien. A ver. Bajamos esto. Hacemos asina. Hay que sacrificarlo. Y ahí. Listo. Bueno. De momento el mazo nos está portando mal. Nos está tirando. Tengo que todos a ver lo que nos sale. Ahora después. Pero bueno. Vamos a ver. Chuchuchuchum. Chuchuchuchum. Chum. Venga, va. Termina. Termina. Que ya me aburro. Ahí. Toma. Baja esto. Ay, con colmillos. No te metas. Pues me voy a meter con colmillos. Y mucho. Con este colega. Listo. Con este colega me voy a meterme con él. Sí. Ven conmigo. Ven conmigo. Ajá. Paso muy bien. Muy rekin. Muy rekin todo. Sí. Ahí ya es. Toma eso. Ajá. Ajá. Me la han matado. Ay, qué penica. Ay, qué penica. Ay, qué penica. Pensando. Bajamos el segundo. Lo guardamos. Vamos a bajar el segundo. Vamos a hacer así. Bajamos el segundo. Yo os digo que este mazo, como es inicial, no se sabe cómo va a salir. No hemos comprado nada. Y, bueno, puede salir un mazo bueno, puede salir un mazo como una patata. Ya os podéis imaginar. Así que, bueno. A ver si me sale ya una cosa para lanzar hechizos, hacer algo. Más que recibir yo tollinas como un tonto. Que me gusta recibir tollinas. Vale. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer, podemos hacer... Esto. Hacer así. Que se enfade el colega. Y que vaya por este. Por ejemplo. Bien. Bien, 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 bien. Mal, 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 mal. Sí. Mal, muy mal, muy mal. No me estás viendo bien, ¿eh? Esto no está siguiendo como yo quería, ¿eh? No. No, nos está pegando una paliza. Que lo veáis. Pero bueno, esto no está perdido. Bien, hemos limpiado, más o menos, todo a la mesa. Más o menos, ¿eh? En fin. Un cercete, me parece muy bien. Lo malo es que... 9 puntos de vida. Vamos, vamos realmente mal. Bueno. Las fuerzas están abiertas. No. Ahora empiezan a salir los bichos. Los bichos así, buenos, decentes y... Todo lo que digas es poco. Un jabato. Me parece muy bien. Que en total no me pueden matar a los dos. O sea, que me pueden matar a uno. Creo que va a hacerlo, ¿eh? Y como no tengo más cosas, tengo que bajar esto. C. Vamos para adelante. Ay. Estoy a 7. Ay. Como no lo coja y le pegue una buena paliza ahora. Ay. Son... Ay. Vale, me he puesto muy bien. 5. Vale. Una flecha. 11. 11. Estoy con la respiración aguantada porque digo... Ay, que voy a morir. Ay, que voy a morir. Estoy a 5 hasta la 11 ahora mismo. Ay. Vale. Pues estoy a dos golpes. Ahora mismo. Aquí. 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 Y hemos ganado. ¡Hemos ganado! ¡Sí! Vale. Nuestra primera victoria con un mazo. Ya habéis visto. Un mazo simple. Ok. Eh. Hemos ganado. Hemos conseguido a este héroe. Hemos conseguido... Pues más cositas. Que bueno. Eh... Tenemos ese amigote. Eh... Aquí podemos llevar a jugar aquí hasta el nivel 20. No podemos. Aquí lo pone. Así que ya haremos peleas de tabernas con esta cuenta. No os preocupéis. También vamos a mejorar lo que son el mazo y demás. Vamos aquí. Y... Vamos a quitar... De momento. Vale. Vamos a quitar de momento. Voy a quitarme a este de momento. Estoy mirando. Y de momento... Creo que aquí voy a quitarme. Estoy entre este. Y la arquera. Voy a quitarme la arquera. Y vamos a poner este. Cuando tengamos mejores cartas, ya... Eh... Como veis, ahora mismo... Esto. Es que no sé por qué esto está aquí. Y no se quita. Porque dice... Mueve la carta afuera. Vale. Ya está. Déjame tranquilo. Eh... Como veis. Tenemos esta. Ahora mismo. Tenemos esta. Esta es nueva. El provocar. El amiguito este. Que inferra los hechizos. Este para que peta las armas del contrario. Esta ocasión el contrario no ha usado armas. O sea que... Bueno. Estaba ahí. El tío. Eh... Y por eso no lo he bajado antes. Porque digo... ¿Y si me va a jugar un arma? No. No. No he jugado ninguna. Eh... Esto para robar. Este para aumentar el daño de nuestros hechizos. El osito. Es la bola de fuego. Que es muy buena. Mete 6 puntos de daño por 4 de maná. Este... Habéis visto que transforma el bicho en una ovejita. Cualquier bicho. Este de provocar. Este y este. Vale. Pues bueno. Este es el mazo. El primer mazo nuestro. Eh... Espérate, espérate. NOL. Eh... Nos ha faltado. Es que me he quitado una sin darme cuenta. Esta. Este es el mazo que tenemos. Así que... Mazo inicial. Ya haremos un mazo inicial del... Del cazador. Ya tranquilamente lo vemos. Pero... Primeramente haremos un mazo completo con... Con la maga. Que es mi clase favorita. Y he dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado ya sabéis. Darme un like, suscribiros y comentar. Un saludo. Seis buenos. Seis felices. Y... Adiós. Espero que os haya gustado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.